Muchas gracias, Rafael, por visitarnos en la televisión pública. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y gracias, Argentina, por el cálido recebimiento del cual hemos sido objeto. ¿La pasó bien? Maravilloso. Lástima. Bueno, el único pero, una agenda demasiado intensa, pero siempre Argentina nos renueva el alma, ¿no? Bueno, te habrás ganado seguramente ese respeto, ese cariño. Gracias, gracias. Decía recién, José, el tema de los procesos democráticos que se han dado en la región, los procesos progresistas, mejor dicho, que después en algunos casos se han perdido. Triunfos legítimos y triunfos también de la derecha con métodos como el lawfare, como la persecución. Recientemente veía una declaración tuya, Rafael, donde planteabas que en América Latina ganar el gobierno no es tomar el poder, ganar el gobierno es empezar a trabajar para recuperar el poder. A ver, ¿podemos profundizar un poquito en eso y dada la experiencia que hemos tenido en la región, en esa década que te tuvo a vos como protagonista y otros presidentes de la región? Por supuesto, con todo gusto, pero primero una reflexión. Vea, sinceramente no me gusta el maniqueísmo, no me gusta separar a la gente entre buena, mala, pero esto es correcto lo que les voy a decir, sobre todo para esas élites que siempre nos han dominado. No creen en la democracia, son demócratas mientras ganan ellos. Cuando dejan de ganar ellos utilizan todos los medios para tratar de recuperar parte del poder que perdieron. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos años con la restauración conservadora, sobre todo a partir del 2014, donde sin respetar democracia, constitución, derechos humanos, han tratado de retornar. Por ejemplo, con el golpe de Estado contra Dilma, en Brasil, por ejemplo, contra el golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, por ejemplo, con la traición, aupando el terrible fraude democrático que significó la traición y el rompimiento constitucional de Lenín Moreno en Ecuador, e incluso aquí en Argentina. Daniel Scioli no perdió contra Macri, perdió contra el grupo de Clarín. Mientras haya esa influencia desestabilizadora de grandes corporaciones mediáticas que no informan, sino que manipulan, no tendremos verdadera democracia. Con respecto a tu pregunta, 10 años de gobierno yo tuve, y por supuesto que lo que te estoy diciendo lo puedo evidenciar, pero ya se me fue la idea de tu pregunta, repítemela rapidito. El poder y el gobierno. Ya, que cuando uno llega a ganar elecciones en América Latina, sobre todo para gobiernos progresistas, no es ganar el poder, tengamos eso claro, los poderes fácticos continúan intactos. Para empezar, lo que le he dicho, el poder mediático, que es el poder sin contrapoder. Pero no solayemos este problema, es el problema fundamental. Para tener democracia, porque sin información no hay democracia. Para tener desarrollo, sin información no tomamos las adecuadas decisiones de acción colectiva. Pero también están los poderes económicos, están poderes militares, poderes extranjeros y una institucionalidad que está diseñada para que independientemente de quien llegue al gobierno, seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. Por ejemplo, los bancos centrales autónomos, lo cual no tiene ningún asidero teórico, empírico, histórico de ninguna clase. Entonces, llegas al gobierno y es para empezar a construir poder popular y te juega mucho cada día. Porque como no tienes realmente poder, puedes ser víctima de una desestabilización en cualquier momento. Ahora, ¿no crees que hubo también, al mismo tiempo, un agotamiento de algunas de las líneas que habían trabajado los gobiernos nacionales populares en algunos países? Digo, entiendo lo de la derecha. Ahora, al mismo tiempo, no hubo errores, por supuesto, pero hubo un agotamiento, tal vez en la dificultad para transformar de raíz los modelos de desarrollo, de avanzar en algunas... Siempre hay dificultades para eso, porque es un proceso político muy duro, cambiar relaciones de poder históricas. Y obviamente, desde el primer día, los gobiernos progresistas, de que somos candidatos, somos víctimas de una permanente agresión. Y hay mucha gente que, lo único que dice, ah, se vienen peleando los políticos y esto no me gusta, entonces cansan y con eso inmovilizan y uno pierde apoyo. Eso es correcto. Pero pese a todo eso, por ponerte un ejemplo, el caso de Bolivia, ¿qué era Bolivia antes de Evo Morales? Con Evo Morales, Bolivia pasó de ser un país paupérrimo a ser el país con mejores indicadores macroeconómicos del mundo, o uno de los países con mejores indicadores macroeconómicos del mundo. Ganó su elección, cuando le dieron el golpe de Estado, con 47%, pero debería ganar con 120% con las transformaciones que ha hecho. Entonces algo nos pasa. Somos muy viscerales, no somos racionales, nos vamos a influenciar muy fácilmente. Ah, no, es que me cae mal y voto en contra pese a los evidentes avances. Ah, no, es que quiero el cambio, el cambio por el cambio, el cambio para qué, para lo peor. Entonces debemos ser un poco más, menos viscerales, un poco más racionales, un poco más lógico, y si hay un gobierno bueno, seguirlo respaldando. Tú vas a los países desarrollados, por supuesto que hay tendencia, pero si Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente que sacó a Estados Unidos la gran depresión, tenía apoyo republicano también, porque el momento en que ven que funciona, que mejoran los niveles de vida, hasta los republicanos votan por los demócratas, o viceversa. Acá no, acá es visceral. Me cae mal Correa, entonces voto en contra. Y después me invento cómo justificar mi odio. Después de 10 años me acusan por influjo psíquico de ser secuestrador, de ser, de recibir soborno. Ah, por eso es que estoy desde hace 10 años. Debemos ser más reflexivos si queremos superar realmente el desarrollo, si queremos realmente alcanzar el buen vivir. Cambios que en lo económico, y sobre todo si se tocan a intereses muy poderosos, significan confrontaciones muy duras para cualquier gobierno que se pretenda transformador. ¿En qué pensás hoy que se dejó de hacer, se hizo mal, no se entendió con respecto a esos gobiernos que hicieron las transformaciones y después inmediatamente vino otro gobierno de signo contrario? Primero una reflexión. A ver. ¿Tú quieres hacer los cambios que requiere la región más desigual del mundo y 200 años de su desarrollo sin confrontar? Probablemente vendrá algún extraterrestre, genial, ¿no? Pero humanamente es imposible. Y se cae en un error. Ah, miren cómo los países desarrollados debaten ellos tan tranquilamente porque tienen un sistema que funciona. Debaten dentro del sistema. Nosotros tenemos que cambiar el sistema porque 200 años no han tenido su desarrollo. La situación de América Latina y de países, por ejemplo, de menor desarrollo relativo dentro de la región como Ecuador, Bolivia, no es parecida a la situación actual de los Estados Unidos, es más parecida a la situación de Estados Unidos en los años 1860, cuando había esclavitud. Y Abraham Lincoln se jugó la vida y la perdió finalmente, se jugó la unidad del país, tuvo una guerra civil por hacer lo correcto, abolir la esclavitud. Pero pregunto yo, ¿Hubiera podido abolir esa esclavitud consensuando con los esclavistas? Nunca. Entonces nuestra situación es más parecida al Estados Unidos del siglo XIX, no nos engañemos. El continente más desigual del planeta, donde tenemos élites que utilizan el progreso técnico, no para dar prosperidad a todos, sino para excluir. Su piedra angular es la diferenciación, la jerarquización. A nivel de familia, sentirse superior al resto y a nivel empresarial, no tiene la lógica empresarial, tiene la lógica, como te decía, de superioridad. Excluir al resto con sus countries, con sus clubes de lujo, sus escuelas de lujo, etc. Entonces romper eso, sin confrontación, bueno, podrá tal vez venir un extraterrestre, pero humanamente es imposible. Si se cometen errores, por supuesto, en 10 años de gobierno, qué error no se va a cometer. Pero además con el bombardeo permanente de la prensa, por ejemplo, de que a América Latina y a estos socialistas les encanta poner impuestos y tenemos excesivos impuestos. América Latina es la región de menos impuestos del mundo. Pero tú le preguntas a un pobre que normalmente no paga impuestos, en Ecuador solo el 6% de la fuerza laboral paga impuestos, y te dice, hay demasiado impuesto, porque lo escuché en la prensa. Con esa desinformación, con esa manipulación, es muy difícil mantener ese apoyo político que se requiere para las transformaciones que nos saquen de su desarrollo. ¿Fue buena idea sostener la dolarización en Ecuador o habría que haberla atacado...? No había opción. No había opción. La desinformación, peor, liderada por un gobierno de izquierda, significaría un cataclismo político, social y económico. Algunos me dicen incoherente por esto, porque he sido un crítico a la desinformación. Por supuesto. No voy a vender mi título, no voy a hablar de acuerdo a coyuntura y traicionar mi conciencia profesional y técnica, mi nostridad académica. Es una barbaridad lo que se hizo. Pero en economía hay cosas muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer, porque los costos de salida son demasiado altos. Una vez que están impuestas, tienes que continuar con ellas tratando de mitigar los efectos negativos. ¿Y qué está pasando hoy en Ecuador con el tema de la dolarización? Porque estamos viendo informaciones de... Parece que hay inflación, ¿no? Claro, inestabilidad, suba de precios, problemas con el tema de los combustibles. Hay inflación, fastidia, inflación por costos. ¿Se le acabaron los méritos a la dolarización? No, no, yo creo, o sea, indudablemente un tipo de cambio de fíos extremos es la dolarización como la convertibilidad. Usted va a controlar tarde o temprano inflación. ¿Pero a qué costo? Si la inflación no es el único desequilibrio que existe. Ni siquiera es el principal desequilibrio. Con adecuadas compensaciones, una inflación razonable no tiene impactos distributivos, no tiene grandes impactos en bienestar. Pero los efectos de los desequilibrios se expresan de otra forma. Por ejemplo, Argentina, con la pandemia, es uno de los países que más decreció, 10%. Pero va a ser uno de los países que más crece también, 108%. Y tiene inflación. Los desequilibrios no se reflejan en falta de crecimiento, sino en inflación. En Ecuador, los desequilibrios se reflejan en falta de crecimiento. Pese a que decrecimos 8%, vamos a crecer apenas 2.7%. Eso es consecuencia directa de un régimen dolarizado. Yendo un pasito para atrás en Ecuador, si me permiten, ¿por qué perdieron las elecciones? Y en este sentido, ¿fue un error no haber articulado una alianza más fuerte con este sector del movimiento indígena que terminó apoyando a otro candidato? ¿Se podía hacer algo distinto? ¿Se podía hacer una candidatura fuerte progresista contra una candidatura de derecha? No. O sea, porque además, con un acuerdo con los sectores indígenas, como están dirigidos actualmente, lo peor que hubiera pasado sería ganar, porque en los dos meses el país está en llama. O sea, son unos fundamentalismos absolutamente absurdos, inviables, indeseables. Y yo entiendo, ¿no? O sea, como víctimas yo he trabajado con indígenas. Yo les ganaba siempre en todas las zonas indígenas. Pero querer a alguien no significa negar sus errores y sus defectos. Entonces se mitifica mucho a las víctimas. Pero la dirigencia indígena es terrible. Hay una dirigencia que se vende al mejor posturo. Hay corrupción. El candidato indígena apoyó a Áñez en el golpe de Estado. Contra Evo Morales. Le llamaba Evo Morales corrupto, dictador. Esos son los indígenas. Y se aliaron con Lazo en la segunda vuelta contra... ¿Estás hablando de Yacupérez? Sí. Entonces no hay que mitificar al mundo indígena. ¿Queremos ayudar a los indígenas? No los mitifiquen. Y es un grave problema. Me gustaría como el que más... Tengo una gran alianza como los indígenas, pero a condiciones actuales es imposible. Y de ser posible sería indeseable. Porque te van a imponer tantas cosas que te van a hacer... Que lo peor que nos puede suceder es ganar. Es un tema de la dirigencia indígena. Mira, no mitifiquemos. Como en todo grupo humano hay buenas y malas personas. Y eso es hacer un gran daño al mundo indígena. Victimizarlo. Es una forma de racismo. Porque es creer los incompetentes para encontrar sus propias soluciones. Y que han sido excluidos durante siglos porque todos han sido malos y explotados. Dentro del mundo indígena hay grandes atavismos culturales. Hay grandes contradicciones que tienen que analizarla si quieren salir adelante. Por ejemplo, alcoholismo. La prevalencia dentro del mundo indígena es altísima. Cuando tú le hablas de eso a los dirigentes, está bien. Quieran cambiar el mundo, condenen a trombo, etc. Pero luchan en las comunidades para arricar el alcoholismo. No, es que eso no los impuso el patrón. Sí, pero hace 200 años ya es suficiente. Por ejemplo, sexismo, violencia intrafamiliar dentro del mundo indígena son problemas extremadamente graves, pero nunca se habla de eso. Sin estigmatizar, ahora al otro lado. Un presidente en Ecuador, banquero, dueño del banco de Guayaquil, con una historia de fondos en el exterior, ahora aparece en los Pandora Papers. Pero con una aclaración que vos seguramente vas a poder complementar, que es el tema que en Ecuador hay una ley por la cual ningún candidato puede tener fondos en el exterior. ¿Qué es lo que pasa con Lazo y este tema? Con el tema de sus capitales offshore, sus empresas offshore, los dineros, ahorros familiares o inversiones familiares offshore. ¿Esto no es condenado? Nadie puede justificar éticamente las guaridas fiscales, por favor. Nadie lleva su dinero allá para transparentar. Y si te gusta tanto el dinero que lo sacas de tu propio país para ocultarlo en esas guaridas fiscales, no quieras ser presidente de la República, porque no seas tan descarado. O se está con tu país o se está con el dinero. ¿Cómo vas a llamar inversión extranjera si tú eres el primero en sacar la plata del país? ¿Cómo le vas a decir al resto que pague los impuestos si por lo menos hay dudas de que tú pagaste los tuyos? Y efectivamente, normalmente se manda dinero a esas guaridas fiscales para evadir impuestos, para ocultar el origen ilícito de esos fondos. Eso ya es suficientemente inmoral. Hay gente que dice, con mi plata hago lo que me da la gana. Yo disputo también eso. Pero podemos discutirlo. Y hay mucho de lo que está en juego. ¿Que hago lo que me da la gana con mi plata? No. Incluso la doctrina social de la iglesia lo dice el Papa Francisco. El destino universal de los bienes, la conciencia social, etc. Tienes un compromiso con tu patria, donde hiciste esa riqueza. Y eso es una cosa que está en discusión. Debemos discutirlo en nuestra América. El liberalismo de Kermé. Yo hago con mi plata lo que me la gana. O la responsabilidad que se tiene para con su propio país, su propio pueblo. Incluso si eres un empresario cualquiera. Peor si quieres ser político. Pero en el caso de Ecuador, es ilegal. Para ser candidato o para ser funcionario público, no puedes tener operaciones en paraísos fiscales. Ya sea como empresa, dinero, etc. Esa es una ley de 2017 que fue ordenada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular. Cuando lideramos una verdadera lucha contra la corrupción. Porque aquí hay mucha hipocresía. Estados Unidos lidera la lucha contra la corrupción. Y tiene paraísos fiscales. Pues Delaware, Dakota del Sur, Florida, Nevada. Donde va la plata de la corrupción. La mejor manera de luchar contra la corrupción es eliminando los paraísos fiscales. Odebrecht. El caso de Odebrecht fue posible por los paraísos fiscales. Entonces esa es la doble moral. Nosotros prohibimos desde el 2017 los paraísos fiscales, al menos para los funcionarios públicos. Y este señor ha tenido cualquier cantidad de dinero. Lo sabíamos. Se impugnó su candidatura. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, dominado por Lazo, porque se repartieron el país. No, en su declaración juramentada dice que toda su plata está dentro del país. Pero no tenía que ver lo que había declarado, sino lo que no había declarado. Ahora se sabe con Pandora Pepe lo que no ha declarado. Y hay por lo menos cuatro infracciones graves. Tres penales y una electoral. Las penales. Evasión tributaria. No había declarado patrimonio. Testa ferrismo, que es un delito autónomo en nuestro país. Poner a nombre de tercero lo que es tu propiedad para eludir responsabilidades. Perjurio, porque tenía plata fuera del país. Tú puedes ver, el hombre está desesperado. Entrevistas de hace poco diciendo, toda mi plata está dentro del país. Y de hace unos pocos días, y posteriormente, no, no, sí tengo parte fuera del país. Unas contradicciones terribles. Entonces hay perjurio y hay la infracción electoral, que no podía ser candidato. Y eso significa que debe ser destituido de su cargo. Nombraste el caso de Estados Unidos con, creo que son seis paraísos fiscales o guaridas fiscales que tienen. Hay paraísos fiscales y zonas que se llaman de menor tributación, que tienen un poco más de información, pero de todos modos son paraísos para no pagar impuestos. Y hay una alta dependencia en lo que es todo el sistema de guaridas fiscales, tanto de Estados Unidos como de Londres. Ah, es que el otro líder mundial de paraísos fiscales es el Commonwealth. Claro. Todos los paraísos fiscales están en la isla del Caribe, que pertenece al Commonwealth. Digamos, hablas mucho de la hipocresía. Y el planteo es, ¿cómo se combate eso si estos dos factores de poder se encuentran justamente en estos centros económicos financieros del mundo? ¿Hay realmente una decisión de combatir eso o se siguen aprovechando? Aparentemente, en la última reunión del grupo del G20 en Italia, hay la decisión de combatir las guaridas fiscales. Porque poniendo un impuesto a los capitales transnacionales, así los pongan esa guarida y que tengan que pagar donde originaron esos ingresos, y tengan que declarar donde los originaron, ya es prácticamente la partida de función de esos paraísos. Entonces, aparentemente, existe esa decisión. Veremos, veremos qué sucede porque, lo que tú has dicho, hay un conflicto de intereses. Los países que tienen esos paraísos son miembros del grupo del G20. También hay en el tercer mundo, hay en América Latina. Pero, sobre todo, están en el primer mundo, Luxemburgo, etc. Lichtenstein. Ya, Lichtenstein. Y en Estados Unidos, y sobre todo en el Commonwealth. Seguimos conversando con Rafael Correa y una de las decisiones más, no diría, simbólicamente o políticamente más importantes a nivel global de su gobierno fue la decisión de otorgarle asilo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo muchos años y demás. ¿Cuál es la situación ahora de Assange? No sé si siguen en contacto o si... Yo nunca he tenido contacto con Assange. Nunca tuviste... ¿Usted dice que, de acuerdo con el derecho internacional, tú puedes otorgar asilo sin ni siquiera dar explicaciones? Es tu derecho soberano. Sin embargo, nosotros la dimos. Él entra en junio, me parece, en Embajada. Recién en agosto sale el respectivo informe, demostrando ese informe, que no existía la mínima garantía del debido proceso. Que estaba en peligro el derecho humano de Assange. Y que si era extraditado a Estados Unidos, lo podían juzgar con una ley que incluía la pena de muerte. Lo cual contradice todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y instrumentos mundiales. Y por eso, soberanamente, decidimos darle el asilo. Yo no conozco a Assange. La única vez que he hablado con Assange fue por video, cuando me hizo una entrevista para Rosa Today. Mucho antes del asilo. Jamás hablé por teléfono, no lo he conocido. Entonces, ¿cuál es su situación actual? Bueno, está preso en el Reino Unido. Esperando que se decida judicialmente su situación, con el riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos. Después de la decisión de Lenín Moreno de sacarlo de la Embajada. Pero eso es terrible, porque primero, atentó contra una institución milenaria, diría yo, como es el asilo. Segundo, atentó directamente contra la Constitución ecuatoriana, me parece que es el artículo 42, que expresamente, no hay donde perderse. O sea, si hubiera hecho algo así, hubiera sido destituido, juzgado políticamente. Porque es un rompimiento descarado de la Constitución que expresamente dice que el Estado ecuatoriano no podrá entregar a quienes hayan otorgado asilo y refugio. Y por último, hasta donde tenemos registro, es primera vez en historia que un gobierno de un país soberano da permiso a una fuerza pública para que ingrese a su embajada. La Embajada es suelo soberano. Es como que si Argentina dé permiso para que un ejército brasileño venga a alguna ciudad brasileña, hace lo que le la gana. ¿Por qué eligió, voy también para atrás, pero ¿por qué eligió a Lenín Moreno como candidato en su momento? Porque gozaba de altísima popularidad durante 10 años y durante la campaña. Tú escucharás, la Revolución Ciudadana es leyenda, Rafael Correa es el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, es el mejor presidente de la historia. Sea un experto en cinismo, nos engañó a todos. Pero no lo digo por los halagos que nos daba, sino que además, 10 años de transformaciones, como le explicaba al inicio, habían polarizado mucho la sociedad. Y creímos conveniente poner una persona con un temperamento conciliador como el que creíamos tenía Lenín Moreno. Más que moderado, que facilite la conciliación, la reconciliación nacional. Y se nos filtró este traidor, pero es un psicópata. O sea, realmente nació para destruir, para hacer daño, para mentir. El único que es excelente es en el cinismo, ¿no? Sí, la persecución contra tus aliados, tus compañeros. Terrible. Se reactivó. Lazo me mandó por diferentes mecanismos. El mensaje es que no se preocupe. Él quería legitimarse. Como saben que me aprecia el mundo progresista, sobre todo América Latina, pero no progresista también. Entonces, me mandó el mensaje es que no me preocupe, que iba a cesar la persecución, reconociendo que había persecución, hablando pestes de Lenín Moreno. Yo le puedo dar, si me dan la autorización, y consultaré más tarde, después me mando los nombres de quienes pueden ratificar lo que estoy diciendo. En todo caso, desde que surgió lo de Pandora Papers, el tipo en su desesperación no se le ocurrió decir mayor tontería que Correa me intenta desestabilizar. O sea, son 600 periodistas de 90 países y somos nosotros los que queremos desestabilizarlo. Además, que... Bueno, es lo de siempre, ¿no? La culpa es de Correa. Y ha empezado de nuevo una persecución brutal. Yo denuncio a Andrés Arauz el tema Pandora Papers. Era imposible obviar algún escándalo de esa magnitud. Era imposible. Entonces, como tenemos que investigar, como en cualquier Estado de Derecho, entonces somos los malos que lo estamos persiguiendo. Andrés Arauz denuncia, explica lo que significan Pandora Papers. Le abrieron una indigación penal a Andrés Arauz. O sea, yo denuncio a Pandora Papers, me abrieron una indigación penal diciendo que soy yo el que ha utilizado paraísos fiscales. O sea, es algo ya... Si no fuera tan trágico, fuera incluso cómico. Le abrieron, le reactivaron investigaciones penales a mi secretaria, a mi ex ministro de Educación y muchísimas cosas más, ¿no? La persecución está igual que con Lenín Moreno. Aprovecho que mencionas el tema de Pandora Papers y estamos hablando de esto. Hay que reconocerle a Ecuador que fue el principal impulsor de los proyectos de transformación de la arquitectura financiera regional. Tanto con el proyecto del Banco de Desarrollo del Sur, el Fondo Monetario del Sur, hasta el tema de... La moneda, ¿no? La moneda también. Hasta la... por eso iba a decir... Un sistema de intercambio compensado y el siguiente paso podría ser una moneda regional. El comercio primero y después la... ¿Por qué no avanzó eso? Falta de comprensión, intereses creados y nuestro mal de origen, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos se desarrolla y nosotros no? Antes de la independencia, América Latina tenía mayor ingreso que Estados Unidos, per cápito. Entre otros motivos, es una pregunta compleja con respuestas complejas, pero uno de los motivos, sin lugar a dudas, es nuestra incapacidad para organizarnos. Eso se refleja, por ejemplo, en que ellos se mantuvieron unidos, 13 colonias, y nosotros no solo que no nos mantuvimos unidos, atomizamos las unidades políticas administrativas de la colonia. En el momento de la independencia, América Latina tenía más o menos Hispanoamérica, cuatro virreinatos y cuatro capitanías en general. Ocho entidades políticas administrativas y somos 18 países hispanoamericanos. Entonces, eso refleja nuestra incapacidad para organizarnos, para coordinar acciones. Y eso es uno de los motivos por los cuales no se pudo construir algo evidente, tremendamente positivo para la región, como es esa nueva arquitectura financiera regional. Y más evidente parecería en situaciones como la actual, con la crisis internacional, donde esos instrumentos, esos mecanismos parecen más necesarios que nunca. Sobre todo cuando tenemos ahora un Fondo Monetario Internacional muy cuestionado, muy cuestionado, con cuestionamiento inclusive aceptado. Entonces, ¿cómo ves esta etapa? Con crisis o sin crisis, la integración y estas cosas prácticas de la integración, una nueva arquitectura financiera regional, son altamente deseables, yo diría decisivas para el desarrollo. Más aún para países pequeños como Ecuador, como la propia Bolivia, que son barquitos de papel en la tormenta del flujo de capitales internacionales, día a día. Una estampida de capitales puede hacer quebrar nuestra economía, pero si perteneces a bloques monetarios más amplios, a bloques financieros con coordinación más amplia, estás más protegido. Entonces, con o sin crisis, la integración en general y en particular una nueva arquitectura financiera regional es altamente deseable. ¿Sabes cuántos miles de millones perdemos anualmente por mandar nuestras reservas al primer mundo? Cuando juntando reservas, con menos reservas puedes tener más seguridad. Es como cuando tú aseguras tu casa solito y hay 50 casas, los 50 vecinos independientemente aseguran sus casas, bueno, les sale más costoso que si se ponen en conjunto, se coordinan y aseguran juntos las 50 casas, donde con menos plata van a tener igual o mayor cobertura, porque la probabilidad es que se incendien las 50 al mismo tiempo es casi nula. Eso es juntar reservas. Con menos reservas estás igual o más protegido para crisis de balance de pagos, etc. Y con los que liberas, fondos que liberas, que además reservas que pueden quedar y administrarse dentro de la región y no mandarlas al primer mundo, para ganar el 0.5% y que nos presten nuestra misma plata al 6-7%. Pero además con los fondos que liberas se podía fundear un banco de desarrollo para proyectos de infraestructura del sur. Es una vergüenza que para mí es más fácil viajar de Quito a Bruselas que de Quito a Brasilia. Necesitamos mejorar urgentemente la interconectividad, la conectividad eléctrica, la infraestructura vial y tantas y tantas cosas más. Y por último, también es un absurdo que negociemos, hagamos nuestros intercambios con una moneda extranjera, extrarregional, el dólar. Entonces eso, por eso ustedes no dolarizaron, se quedaron en la convertibilidad, porque pasar de la convertibilidad, tipo de cambio fígado extremo, a la dolarización, ya perder la moneda nacional, el ingreso por señoreaje iba al emisor de la moneda. ¿Qué es el ingreso por señoreaje? Esto viene de la Edad Media, cuando el señor feudal emitía las monedas. Solo por emitir monedas capta riqueza del respectivo país que utiliza esa moneda. Por ejemplo, si yo produzco una silla de 10 dólares y se la vendo a Perú, al emitir 10 dólares, Estados Unidos es como si se está captando una silla mía. Entonces una transferencia neta de riqueza. Es un absurdo. Entonces tenemos que minimizar en un primer momento la utilización de una moneda extrarregional, eso se llama intercambio compensado. Si yo le vendo a Perú 120 millones, Perú me vende 100 millones, en lugar de utilizar 220 millones de dólares en el intercambio, solo utilizamos 20 millones, cruzamos cuentas. Me da 20 millones, Perú paga a sus exportadores de moneda nacional y yo les pago a mis exportadores de moneda nacional. Pero debemos ir un paso más allá. Tener una moneda regional contable, como fue la Unión Europea con el ECU. Y luego, ¿por qué no? Una moneda regional física, tangible, real. Una última pregunta de mi parte, por lo menos sobre su visión sobre el futuro de la izquierda latinoamericana. Digo, después del final en algunos países del ciclo progresista, el ascenso de fuerzas liberales o conservadoras, en muchos casos la derrota de esas fuerzas liberales o conservadoras. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento está la izquierda o en América Latina? En un momento de disputa. O sea, han logrado mucho retroceso, pero nunca se vuelve al punto original. Algo queda. Y nuestros pueblos ya tienen cómo comparar. Y por eso el resubrimiento de cierta izquierda. Lo que pasa es que lo que llama ciclo progresista, en verdad, fue un vendaval progresista. En un momento dado en América Latina, en América del Sur, de 10 países hispanos o latinos, incluyendo Brasil, estoy excluyendo a Guyana y su unirán, seríamos 12 con ellos, de 10 países latinos, 8 tenían gobiernos de izquierda. Pero es una situación única en la historia. Mira los 90, no había un gobierno de izquierda en toda Sudamérica. Estaban los Menes, los Coloro de Melo, los Fujimori, los Agalabucarán, luego los Maguat. Las tres segundas vueltas presidenciales en mi país durante los 90 fue derecha contra derecha. La izquierda era la izquierda del 3%, como un folclorismo, para decir que tienen pluralismo, democracia. Entonces, cuando ya viene una izquierda que gana elecciones con vocación de poder, tienen que darnos con todo. Y viene la restauración conservadora. Pero duró muy poco, porque la gente ya tiene con qué comparar. Entonces, en estos momentos estamos en una situación de disputa. Pero ya no somos la izquierda de ese 3%. Ya no somos una izquierda sin experiencia de poder. Hemos tenido experiencia de poder y experiencia exitosa. Pero por eso mismo somos más peligrosos y nos tienen que tratar de eliminar por todos los medios. Viene el loafer, rompimientos constitucionales, atentados a los derechos humanos y toda la lista de cosas que vemos día a día. Rafael, un placer conversar contigo y nos quedaríamos horas. Cada tema da para abrirlo y seguir profundizando. Pero bueno, el tiempo es limitado. Gracias por visitar la televisión pública. Un placer.